Bazaar, las mejores marcas a los mejores precios. El ofertón de Cantú, donde los precios siempre son oferta. Pastelería Letty, date un gusto. Fly Out, los manda a volar. Pulcro, nuestro nombre lo dice todo. Ford Cumbres, lo mejor de Ford está en Ford Cumbres. Bud Depot, siempre el cuidado de tu embarcación. Presentan. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Bienvenidos a este espacio hecho por pescadores y para pescadores que se llama. Vámonos de pesca. El día de hoy estamos nuevamente aquí en Sugar Lake, Edgar Tellez. Y Edgar Tellez Jr. Y vamos saliendo ahorita de aquí de Campo El Mirador, ¿verdad? Bien a gusto que descansamos toda la noche. Ahí con el kilimita prendido y viendo la televisión. Pero, ¿cuál fue la sorpresa que al salir encontramos la presión atmosférica hasta el cielo? Hasta el tope. Una presión atmosférica que yo creo que en lugar de checar si la luna está llena o no hay luna y todas esas cuestiones que se creen en la pesca de la vieja escuela, pensamos nosotros que la presión atmosférica es uno de los factores que te ayudan o te perjudican el día. Entonces, ahorita, aparte de que estamos viendo el cielo, que no hay ni una sola nube y el agua en calma total, nos damos cuenta que dejamos un bote de agua purificada a la mitad y amaneció todo contraído. Y esa es una mala señal para la pesca. Nos damos cuenta que ahí la presión atmosférica, como se los dijimos, ya está hasta el tope. Entonces, vamos a intentar pescar con todo lo que usamos normalmente en esta presa. Cuando sacamos animales de buen tamaño y se los presentamos a ustedes, pero el día de hoy se va a presentar esta situación. Si no quiere picar con esto, vamos a intentarlo con una técnica dentro de la rama fina, de la rama de la pesca fina, vaya, de usar cañas muy ligeritas, líneas delgadas, anzuelos pequeños. Una de las técnicas efectivas para esta situación es el drop shot. El drop shot y también intentaremos algo con shaky heads, a ver qué es lo que... A ver qué decide la lobina, ¿verdad? Entonces, sobre la marcha del programa vamos a ir viendo qué es lo que quieren. Es correcto, y durante la marcha les vamos a ir explicando cuáles son las técnicas que estamos mencionando. Así que si usted es un pescador novato o ya inició en esto de la pesca y lo confunden los términos, los invitamos a que se queden aquí porque durante el trayecto del programa vamos a explicarles todas estas técnicas. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, están en su programa, vámonos de pesca. Vámonos de pesca con Edgar Tellez. Viene. Está bueno. Está muy bueno. Ya nos salvó el día el drop shot. Después de estar intentando con todo. Ya aquí nos damos cuenta que la técnica finesa, a pesar de ser una presa que tiene lobinas grandes, Aquí nos saca de la pura estos cambios de presión que les mencionamos hace ratito. Hacen un cambio impresionante. Se pueden rescatar hasta un torneo, ¿verdad? Así es y... Ahí está. Está patinando el rilo, ¿verdad? Es que yo me fui a los extremos de esta línea. Ocho libras. ¿Cuatro? ¿Cuatro libras? ¿Cuatro libras? Ok. No está grande, pero con este calibre de línea no puedes ponerte a pelear tú con la lobina. Tienes que calibrar bien tu drag para que te vaya a tronar. Ahí está. Ahí viene. Ya empieza a marcar el drop shot. Sale el primero. Pero yo traigo el check y head. Pero, digo, una golondrina no hace primavera. No, vamos a seguir intentando con el check y a ver cuál selecciona mejor. Ya las lobinas están ubicadas aquí. Las lobinas ya sabemos dónde están. Ahora el problema es... Hacerles que muerden. Ese es el gran problema. No te fijas ni los pájaros están activos. Otras veces van a encomiendas y todo eso. Está todo en total calma. Inclusive hasta vimos algunas... Algunos becerritos ahí, vacas echadas en la orilla del camino. Entonces, eso es señal de que la presión atmosférica está súper alta. Ni yo me quería despertar ahorita en la mañana. No, tú no te quieres despertar nunca. Bueno, aquí les voy a mostrar la manera de armar un drop shot. El anzuelo que ocupamos es uno de estos que se llama octopus. Es el modelo o el nombre del modelo de este tipo de anzuelo. Y una plomada especial para drop shot. Que en este caso estoy usando un cuarto de onza. Y aquí viene una parte muy importante del arreglo que es el nudo. Todo el mundo regularmente utiliza el nudo palomar. Que es el que siempre hemos usado regularmente para todo. Pero aquí en el drop shot también se utiliza. Pero ahorita les voy a mostrar otro nudo muy interesante. La manera en la que vamos a pasar el anzuelo, o vamos a meter el anzuelo en la línea, es siempre tiene que entrar la línea por la parte de atrás. Contrario a donde, de la parte de atrás hacia la punta. Pasas tu línea, dejas unos 30 centímetros de línea que es donde va a quedar a final de cuentas tu plomo. Y aquí el nudo. Haces una vuelta así. Y vas a dar vueltas en las líneas que se cruzan. Unas cuatro o cinco vueltas. Y en esa ondita que queda, vas a pasar tu anzuelo. De esta forma. Ya que pasa el anzuelo, lo único que tienes que hacer es ir apretando tu nudo, pero sin que quede una ondita. Siempre tiene que haber el anzuelo todo totalmente apretado. De esta forma. Así, el anzuelo siempre va a quedar con la punta hacia arriba, que es lo que buscamos con este arreglo. El plomo. Si nos enfoca Javi aquí en la parte del destorcedor donde se amarra, es como un clip en el cual tú lo único que tienes que hacer es pasar la línea y hacer esto. Y ahí ya se atora. Para hacer nudo, en caso de que se atore el plomo, jalas tu línea y se queda el plomo y ya no pierdes el anzuelo y tu señuelo. Y vamos a utilizar el Bula Fry. En esta ocasión vamos a utilizar varios colores, que son el Green Pumpkin, el Baby Bass, el Watermelon Red. En esta ocasión es el Baby Bass. Y lo único que va a hacer es, en la parte de la cabeza de tu señuelo, nada más lo vas a aganchar así. Entonces va a caer al fondo y lo que vas a hacer es estar subiendo y bajando el señuelo y eso es lo que va a ver la alobina ahí abajo. Vamos a seguirle, parece que ya marcó diferencia el Dropshot. A ver si les traemos más capturas. Ford. Definitivamente Ford. Ford, indiscutiblemente. Definitivo Ford. Un buen espacio en el interior. Muy duraderas. Tengo 7 años con ella y dale para ir para acá, no se arrastra. Con duraderas. Nacidos Ford, nacido fuerte. Lo mejor de Ford está en Ford Cumbres. El sabor único de Cajeta Coronado y la inigualable calidad de Pastelería Letty, juntos en el nuevo Pastel Coronado. Prueba su suave y rico pan relleno con cajeta y exquisito flan apolitano. No te quedes con el antojo. Disfruta otra genial idea de... Salió obediente la alobina. Ándale, ya está sacó línea. Ahí está sacando, mira. Que saque toda la línea que quiera. Aquí no hay árboles. Y esta sí se tragó, no vio los videos, gringos. Esta sí trae la... ¿Cómo se llama? ¿Se metió todo el anzuelo? Toda la anzuela, pero aquí se la sacamos. Es importantísimo traer pinzas de punta. Y sigue el mismo patrón. Estamos pescando entre 10 y 15 pies. A los 10 pies están unas piedras grandes. Es donde se hace una esquina. Y ahí están saliendo todas esas alobinitas. Estamos haciendo exactamente lo mismo, aunque con otra técnica que hicimos allá en la presa de la boca. Agotar el punto para que salga una alobina mejor. Sabemos que ahí tiene que haber una alobina de buen tamaño para presentárselas a ustedes. Pero, qué mejor explicación la que nos da pescando en gráfica. Cortesía de Fly Out, porque Fly Out los manda a volar. Fly Out los manda a volar. Presenta. Pescando en gráfica. En esta ocasión, Edgar y Edgar Jr. encontraron una loma de piedras que es la única estructura que hay a muchos metros a la redonda. Aquí están las alobinas ubicadas. Pero debido a la presión atmosférica alta, no quieren comer. Esta es la presentación que hace el arreglo Drop Shot, la cual busca molestar a las lobinas hasta que ataquen el señuelo. Fly Out los manda a volar. Presentó. Pescando en gráfica. ¿Otra? ¿Es otra? Que se oiga el drag, que se oiga el drag. Que chille, que chille. Ahí está el drag. Ah, no cae dentro del ancho, señor Alba. Los cabos están baratos. Y esto ya se ve. Ahí viene. Ahí viene. pero ya fueron muchas chiquitas y aquí si se afloja la línea si ya fueron muchas chiquitas voy a tirar ese libro que decía que te acabas las chiquitas y luego sale la grande si no sale una buena vamos a tener que caer unos 3 días para acabarnos el punto pero es que la verdad ya viste en la mañana que estábamos pescando con Carolina Paletón intentando pescar le vaciamos la caja con lo que normalmente pescamos en otras ocasiones y nada más el drop shot finés como debe ser fue lo que funcionó bueno vamos a la sección pregúntale al pro cortesía del ofertón de Cantú donde los precios siempre son oferta el ofertón de Cantú donde los precios siempre son oferta presenta pregúntale al pro hola buenas tardes Manuel Acuña del grupo Dolones mi duda es en donde y cuando puedo usar el arreglo drop shot esto es Martín Menéndez con el strike king booth en ICAST y quiero hablar con el drop shot y cómo usarlo el drop shot es una simple herramienta donde la weight es attached a la línea ribón de Son al lado con la parte de la parte de la frente laificación esto es lo que LEFLE desde el siguiente cuando hits el fondo es perfecto en view de cada bastón que se dropa en frente el bastón 沺 Kneros al bueno al lado y el agua fluctuó en el agua. Justo así, es un muy natural presentación. Para los grandes pescadores, si estás en un lake que tiene grandes pescadores, no te preocupes de usar una pescadores como este. Este es un Stryking Ocho. Es un 7-inch, un gran, medio pescador. Es un gran meal para los grandes pescadores. Para los grandes pescadores, para los grandes pescadores, para los grandes pescadores, y un drop shot. Es un buen pescador, que te da muchas pescadores. El drop shot es un buen pescador, casi como un Carolina, para hacer una corte y llevarlo a la caja con una velocidad rápida de retribución. Me mantiene el cuero de ese pecho, y es una presentación natural, y te ayudará a caer más pescadores. El ofertón de Cantú, donde los precios siempre son oferta, presentó Pregúntale al PRON. Cuidado. Se puso muy agresivo esto. Ni como jalarle fuerte, ¿verdad? Está chiquita, pero pelinera, ¿verdad? Como que se enojó, porque la saqué de donde estaba descansando. Mira. Cosa bien importante cuando traes línea delgada. Siempre, después de cada captura, checa tu línea. Porque, aunque son lobinas no muy grandes, todos sabemos que tienen esos pequeños dientecitos ahí, que son muy rasposos. Entonces, cuando está peleando, cabeceando para un lado o para el otro, te está raspando tu línea. Entonces, siempre, siempre, después de cada captura, checa lo que no se haya raspado, porque a lo mejor el próximo tiro puede ser la lobina del día, y por no checar tu línea, se te va a tronar. Ahí está ese gancho muy bien. Ahí está. Vámonos. Espero que esté bueno. No. Unos tres kilos. Pero mira. Igual. Viene bien enganchada la lobina, y si te fijaste, no le dimos el hook set. Nada más fue, este, tensar la caña. Y aquí está el anzuelito bien clavado. Este no se ve. O sea, no se zafaba. Y bien importante que nunca aflojes tu línea mientras vienes peleando la lobina. Siempre mantener la tensa. Digo, esto es con todos los señuelos. Con todos los señuelos. Eso era lo que yo iba a comentar. Pero más con esto. Vamos a dejarlo que dé un poquito de vueltas. Y aquí ya se ve dañada la línea. Vamos a cambiarla. ¿Qué les parece si en lo que volvemos a rehacer el arreglo? Vamos a corte comercial y ahorita regresamos. Estamos aquí en Vámonos de Pesca. Quiera que sea su necesidad de limpieza profesional, Pulcro le ofrece el mejor servicio. Nuestros 23 años de experiencia en conjunto con el mejor equipo técnico y humano es prueba de ello. Nuestros clientes nos avalan. Contamos con nuestra matriz en Monterrey, Nuevo León y con sucursales en las ciudades de Saltillo, Piedras Negras, Monclova, Ciudad Acuña y Torreón. Lada sin costo 01-800-024-5960. Pulcro, nuestro nombre lo dice todo. ¿Has esperado un día como este para irte de pesca? Para reflexionar y aprovechar tu día al aire libre. ¿Y te dejas interrumpir por mosquitos? Mejor mándalos a volar con la fórmula natural de la línea de repelentes Flyout en sus diferentes presentaciones. Flyout los manda a volar. Playout… ¡Mira! ¡Esta me gustó! ¡Esta me gustó! ¡Oh oh! ¡ wise! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Se va acabar la línea del carrete. ¡Ja ja 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 ja! ¡No lo puedo parar! ¡Vamos a corretearlo con el trolleador! ¿Con el trolleador? ¡Con el trolleador! ¡Por qué! ¡Ja ja 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 ja! Va a estar muy buena esa lobina, vas a ver. Pero va a estar mejor la pelea, la enqueacerada que me estoy dando aquí. Te vamos a tomar tiempo. A ver, pon el reloj, ya van como 15 segundos ahorita. La agarró y pegó la corrida luego, luego. Ya está acercando un poquito, pero ahorita va a empezar a correr otra vez, estoy seguro de eso. Aquí es algo bien difícil porque, digo, muy divertido, obviamente. Pero saber que tienes una lobina grande, que lo más seguro es que va a pesar más del calibre de tu línea, y que te tienes que mantener tranquilo, no acelerarte. Es algo bien, bien difícil, pero yo lo disfruto bastante. Mira, mira no más. Con cuatro libras, con línea de cuatro. Ahí va para nada, esto no se cansa, mira. Ok, vamos a... Y aquí me voy a poner a meditar. ¡Y! ¡Skillwork! Es más, voy a subir el trolling. No quiero tener tragedias aquí. Ok. Porque mira, ya corrió por acá. Muy bien. Todo un reto lo dijimos, ¿verdad? Todo un reto para mi brazo, porque ya me cansé. Ah, es que al niño le dan calambres. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Parece que ya se cansó. Parece. No quiero que brinque. Esa no está cansada. Viene bien clavada, ¿eh? Corre, tú córrele, tú córrele. Llévate la línea que quieras. Aquí muy diferente a cuando estás pescando en los troncos. O sea, que... Y lo sacan. Aquí como no hay nada, ya lo vieron ustedes ahí en esa sección, pescando en gráfica, es la loma de piedras y de ahí están enganchándose. No hay nada alrededor con que se atoren, ¿no? Y ya jala menos. Y ya jala menos. Pero no deja de jalar. Oye. Ahí viene. Tomás que saquen tantito la cabeza para que dé chance de agarrar. Y aquí la agarramos luego luego. A ver. Ahí va para abajo otra vez. Esta va a salir con la pancita para arriba ya, ¿eh? Cuatro libras. Vicious Pro Elite. Pro Elite Fluorocarbono. Muy bien. Esta ya se cansó. No. Dijo que siempre no. Y aquí es lo que comentaba en el programa que él le diera por la boca. Recárgate tu caña en el antebrazo para que tenga... Ay, me ando cayendo. Para arriba, para arriba, para arriba. No, puede ser. Mira. Excelente reacción de la caña. Resistencia a la línea. Bien manejada. Muchas felicidades. Ya me quedé sin palabras. Ya me cansé. Estoy muy cansado, pero mira. Bien contento con esta... Buena lovinota. Lovinota. ¿Cuánto pesa? No sé. ¿Siete? ¿Ocho libras? Aproximadamente. O sea, me está doblando casi el... O sea, me está casi doblando el peso con el grosor de la línea. Con el grosor de la línea, pero bien calibrado el drag de tu máquina. Sin desesperarte. La reacción de la caña, la paciencia. Este, pues, obviamente... Vamos a liberarla. Ay, gran cansada. Igual que yo. Ahorita se va. Ya no me quiero parar. Ya me cansé. Ahorita voy a meter aquí a Junior Alvivero para que se aliviate. Para oxigenarme un poco. Vamos a Kids Gallery. Primero Kids Gallery. Y les recordamos, síganos mandando las fotos para que entren al concurso. Es un pastel y un combo cortesía de Pastelería Leti, así que acompáñense. Pastelería Leti presenta Pastelería Leti presentó Qué bueno que continúan con nosotros, ya que regresamos de la sección Kids Gallery. ¿Ya agarraste aire? Ya, ya un poquito. Entonces, lo que les comentaba de checar siempre tu línea. Obviamente, traemos, en este caso, línea muy delgada. Después de esa pelea con esa lobina grande que tiene, obviamente, los dientes más grandes que las chiquitas, hay que checar. La línea yo la veo tallada, entonces, aquí puedes... ¿Vieron? O sea, cualquier jalón fuerte que me hubiera desesperado hubiera tornado la línea. Y no porque la línea sea mala, sino que, pues, obviamente... Estás duplicando el peso de la línea y, pues, ya, aquí está, mira. Entonces, ahorita tengo que volver a hacer el arreglo, que es una de las cosas que tienes que estar haciendo cada rato cuando pescas con línea delgada. Tienes que estar haciendo el arreglo cada rato, cada rato, pero si estos van a ser los resultados, a mí no me importa hacer 100 nudos en un día. Entonces, vamos a hacer otro arreglo. ¡Viene otra buena! ¿Otra? No está tan grande. No. Yo calculo que esa debe andar en un... Unos en 120. 240. Báscula para comprar. ¿Se fue? No, no, no. No, digo, se fue para allá. No jala tan fuerte como la otra. No voy a salir obediente. Claro, Luis. Este es tan bueno. ¿Ya, tío? Me meto la duda. Se vino muy fácil. Nada, chiquita. Lleó pelionera. Bien. No se deja agarrar. Ahí está. Estoy emocionado otra vez. Cuenta, cuenta. Bueno, amigos, pues, desgraciadamente llegamos a la conclusión de este programa donde les enseñamos cómo sacarle provecho cuando tienen una presión atmosférica muy alta. Sabemos que el rango aquí en la zona es entre mil, diez, mil, once milibares. Ahorita estaba, pues, muy alta. No sabemos porque no traíamos el barómetro. Usamos el barómetro del rancho. El barómetro del rancho que es esa botella que era una presa y el programa fue la que nos indicó qué es lo que hay que hacer. Sabemos que aquí en la presa del azúcar existen animales muy grandes pero cuando no quieren comer, no quieren comer. Cuando se rana, se rana feo. Se rana completamente. Afortunadamente, aquí a Junior le tocó esa buena lovina, tres kilos, tres kilos y medio con línea de cuatro libras. Todo un reto. Es tu récord ya, ¿verdad? Es mi récord con línea delgada. O sea, digo, en récord personal tengo una lovina más grande pero el récord con línea delgada fue este. Fue esa gran lovina que ya pudieron ustedes apreciar. No nos resta más que darles gracias a Campo El Mirador. La verdad, cuando vengan aquí a Sugar Lake no dejen de contactar este gran hotel que tiene unos servicios impresionantes. Aquí pueden ver en pantalla la calidad de las habitaciones, el restaurante muy limpio, área de juegos, área por si ustedes quieren venir a hacer una clínica de pesca, un torneo entre amigos, una calentona o un torneo en serio. Aquí hay instalaciones, hay capacidad para 60 personas y en el estacionamiento hay conectores de luz, etcétera, etcétera. Todo lo que ocupas para que esté excelente tu área de pesca. sea bien cómoda, nada de venir a malpasarte al monte, eso ya fue en otros tiempos. Entonces, también queremos darle las gracias a ustedes, de parte de Javier Rodríguez ahí en la cámara de edición, en el servidor de Edgar Tellez, les damos las gracias, nos vemos el próximo domingo en Punto de la Siete en este su programa. Vamos a ver, Bazaar, las mejores marcas a los mejores precios. El ofertón de Cantú, donde los precios siempre son oferta. Pastelería Letty, date un gusto. Fly Out, los manda a volar. Pulcro, nuestro nombre lo dice todo. Ford Cumbre, lo mejor de Ford está en Ford Cumbre. Board Depot, siempre al cuidado de tu embarcación. presentaron Vámonos de Pesca con Edgar Tellez.